los jóvenes de soyapango ahora tienen la libertad de ser lo que quieren ser tienen la libertad de ser artistas deportistas de estudiar de trabajar de jugar de divertirse de salir de vivir en su comunidad de ir a las canchas a los espacios públicos y ahora también venir acá a este cubo que tiene libros playstation computadoras internet para que conecten las laptops que tienen gratis en las escuelas pueden venir a rapear pueden venir a bailar break dance pueden venir a hacer de todo y hay una cosa que es importante decir y es que el régimen de excepción a quien más ayuda es a los jóvenes ahora alguien me dice sí presidente pero dicen las estadísticas que la mayoría de presos son jóvenes lastimosamente es así porque las pandillas estaban formadas mayoritariamente de jóvenes pero también es cierto que la mayoría de víctimas de las pandillas eran jóvenes era un problema que generó un país que estaba roto que todavía sigue roto pero que estamos pegando estamos arreglando poco a poco para que no vuelva a pasar lo que pasó secretaría de prensa de la presidencia de la república